Ayo, mi gente, me beso ni yo que vengo plasando de aquí, déjame la suga de aquí, y yo lo estoy, yo, ligan lo así en la pinta, yo, 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 algo dijo, nunca me paro, mi sonido es el más caro, cómplame a mi ser un descaro, mucho estilo y flow, agraparo, vengo a hablarles claro, sé que viviré entre disparos, a rapper poniendo preparo, original nunca comparo, a partir de este momento, con mi música doy el ejemplo, le pido ir desde el cielo, veo sus templos vuelos, y no piso el suelo, en el amor busca consuelo, hacer música es mi anhelo, en la pista la voz nivelo, cuando veo, me congelo, después lleno, te toman el velo, moviéndome las junglas por mares, traje rares cantidades, relatando de verdades, tengo problemas legales, demostrando quienes son los reales, a Dios orando para que me aleje los males, ritmos sobrenaturales, las instrumentales, mentales, vengo decido desde hace añales, tengo rimas tradicionales, que a la vez son las brutales, en la música profesionales, que hacen los daños colaterales, y yo, este sonido viene de Miguelón, el bendecido, muchos son los que en mi no han creído, puede que te sientas ofendido, de darme a mi no tiene sentido, por Jesucristo estoy protegido, en la sociedad que a Dios causé estallido, logrando mi cometido, buscando conocimiento prohibido, pasaré de ser un desconocido, haceré mayores ponentes, de guerras sobrevivientes, pelearé constantemente, cantaré eternamente, moriré como un valiente, rápidamente de hijo de huerto, un influyente, la calle está caliente, la sociedad está consciente, de lo que se mueve actualmente, nada está ocurriendo entre cien, la tierra, naciones en guerra, mis puertas se abren, cuando una se cierra, sepa que Miguel, Miguelón, o sea, vela, a que hierro hiera, hierro muere, en la vida existe leyes, del mundo somos los reyes, Sanogú y Miguelón, puedes que a ti te atropelle, y sin signos vitales, te lanzamos por un muelle, a mi no me vengas a hablar de fuelle, el mundo se descompone, pues veo sus malas acciones, eso hace que yo me detone, haciendo que el rap evolucione, Miguelón, o mi Sanogú, haciendo fusiones, al ambiente causando infecciones, mi música vive en tres dimensiones, tengo pautadas misiones, voy a la cima subiendo escalones, con el tiempo mi flow perfeccione, veo una manada suelta de leones, a papá le pido en oraciones, que me libres de las tentaciones, que solo quieren darme añarme la vida, otro le ve el callejón sin salida, desde la gorra no esquí la cabeza, habrá un paso que voy muy deprisa, en su cara dejando sonrisa, mi niña lady única es Monalisa, me quedé pegado, yo, soy esta de mi pana, eso sucede, yo, 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 eso sucede, eso sucede, eso sucede, no me corta, no me corta, y la recorta.